www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com Con el fin de que se me entienda lo que trato de exponer en cada uno de mis editoriales, yo le pido, para contextualizar siempre, que ingrese Ecuador Inmediato Premium, afílese y ayúdenos. Con el fin también de que sea entendida la posición que tengo. Y que no se me ofenda como ha pasado en estos dos últimos días en que me ha sido muy difícil lograr explicarme a buena parte de mis queridos compatriotas que consideran que mis puntos de vista son controvertidos, pongámoslo así. Les pido respetar los mismos y por favor, si quieren contextualizarlos, tengan la bondad, pasen por Ecuador Inmediato Premium. Me voy a explicar mejor y ustedes presumiblemente me entenderán también mucho mejor. Por ahora voy a criticar en Ecuador Inmediato Premium, voy a criticar la del tonto vivo, forma de comunicación impuesta por el señor presidente Daniel Novoa y sus frecuentes faltas a la verdad, que ahora se están regando en el estilo de hacer comunicación pública en todo el gobierno. Así, Roberto Isurieta miente con desparpajo cuando sale y dice que le vaciaron la represa, la de Masar, y que con eso provocaron todo el apagón que está sufriendo el Ecuador y su crisis energética. Muchas voces salen a corregirle a Roberto Isurieta. ¿Ustedes creen que fue capaz de asumir su error? No, se queda la mentira, se queda la calumnia y el señor muy cínico no es capaz de exponer que hay otros criterios distintos y que él estaba equivocado. Jamás lo hará, como no lo hizo en los tiempos de Maguad, cuando le mentían al país que no le iban a tomar el friado bancario. Y Isurieta es una persona que sabe, pero por lo visto ahora sabe mentir bien. O la insensibilidad de la señora Mónica Palencia, que nos da una muestra de cuán garantizada está la seguridad en el Ecuador porque solo hay 99 muertos en este último tiempo, en días, en horas, contados. ¡Qué insensible la señora! ¿Ustedes creen que corrigió? No. Y mucho más. En TC Televisión, cuando le capturan a Colón Pico, en sus redes sociales de manera audaz, el personal del canal de televisión TC Televisión se mancha su conciencia con la mentira y pone la foto de Correa atrás de Colón Pico. ¿Ustedes creen que corrigieron? No. Solo tuvieron la cobardía de borrar su red social. Pero no hay castigo para el culpable. Ahí son la del tonto vivo. Ya les explico en Ecuador Inmediato Premium qué es la del tonto vivo. Le pido que nos acompañe en ese espacio. Hasta tanto, denos su clic en gracias, denos su like y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato, 20 años, sigo luchando por la vida.